El bloque informativo Nubrax te presenta el resumen de noticias del Campeonato Nacional de Rally Petrobras. 72 tripulaciones se registraron para alargar la 39ª edición del Petrobras Transchaco Rally 2012, tras el cierre de las anotaciones en el Touring Automóvil Club paraguayo. En la reunión de pilotos realizada el miércoles último, se discutieron algunos temas que guardan relación al trazado, como así también cuestiones de seguridad y las exigencias técnicas en los vehículos. En definitivas, la organización no hará cambios al recorrido de la competencia, en tanto que la próxima actividad previa a las pruebas de clasificación del domingo será las del día sábado, con la verificación técnica, administrativa y de seguridad, a cumplirse desde las 8 horas de la mañana en el Autódromo Rubén Dumot. Los protagonistas comentan los momentos previos a la prueba de cara a esta nueva edición del Transchaco Rally. Y mismo el año pasado conseguimos un buen resultado en la clasificación y bueno, este año vamos a tratar, no sé si vamos a poder lograr ya que no pude practicar hoy y bueno, yo solo vengo a girar acá prácticamente en las pruebas de clasificación del Chaco. Vamos a hacer lo mejor que podemos, hay muchísimos autos, muchas tripulaciones, muchos vehículos de primerísimo nivel, gente que conoce sus máquinas, que está corriendo, o sea, no importa. Nosotros tenemos una estrategia que será distinta a la que acostumbrábamos tener cuando corríamos activamente, así 19 años. Lubras te presentó el resumen de noticias del Campeonato Nacional de Rally Petrobras.